Buenos días desde Huelizca. Hoy vamos a ver las minas de sal. Llegamos aquí antes de ayer. Ayer estuvimos aquí parados todo el día para descansar un poco, tomar un pequeño parón. Encontramos este sitio que está muy bien. Mirad, aquí estuvimos parados. He estado unos cinco minutos en coche de las minas. Y súper, súper tranquilo. Aquí no hay ningún tipo de ruido. La carretera va allá al fondo, pero es una carretera de pueblo que no es una nacional ni nada parecido. Aquí a las 8 o 9 de la tarde eso ya se para, pero ruido nada. Y ahora pues continuamos. Vamos a ver si vemos las minas de sal y continuamos ya lo poco que nos queda de ver en Polonia. Ya hemos llegado a las minas. Minas de sal. Es una ruta de tres kilómetros y pico por debajo de tierra. Son tres horas lo que dura la visita. Bueno, empezamos la luta bajando 380 escalones. No, yo no los voy a matar. Yo me fío de este hombre. La verdad es que es 378. Después hay que subir dos escalones. O sea, 378 de bajada y dos de subida para empezar. Estamos bajando. Los primeros trescientos y pico cambios. Sí, 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 sí. ¿Quieres sentarte? Sí, sí, claro. Este es un pozo pequeño. Este pozo se llama Antonia y ahora es parte del sistema de la ventilación. Por eso podemos sentir ese viento, ese flujo de aire. Eso va a cambiar cuando vamos a pasar por la puerta siguiente. Pero originalmente usaban ese pozo para mover la sal de los niveles 2 y 3. Y aquí tenemos un bloque de sal verde, de sal gema. Bueno, la llamamos la sal verde, pero de verdad no es verde. Hay muchas impurezas. Hay arena, hay arcilla y por eso se parece que cambia color. Eso no se puede ver con esta luz. Aquí estamos en una de las cámaras que tenemos. ¿Qué son las cámaras? Bueno, aquí en esta mina son las cavidades salinas. En este lugar había sal. Bueno, todavía podemos verla porque por arriba tenemos una capa de sal. Esa es capa protectora, podemos decir. En las vías subterráneas tenemos 260 kilómetros. Entonces, lo siento, lo que vamos a ver hoy es solamente un por ciento de la mina. El Nicolás Kovénico. Ese fue el gran astrónomo polaco quien vino a esta mina en el siglo XV. Pero no para participar en una excursión. Él quería ver las estrellas, mirar las estrellas. Yo sé que eso suena como una locura, pero la idea fue que él quería usar uno de nuestros pozos. Había 26 pozos en esa mina. Y con un poco de imaginación. Cuando estamos en el pozo y miramos arriba, tenemos como el borde de la boca del pozo, podemos ver objetos y las estrellas como se mueven. Porque tenemos los puntos de referencia. Hace 13.5 millones de años había un mar aquí. El mar mioceno que se llamaba Tetis. Eso fue un océano, de verdad. Pero el clima cambiaba como hoy. Entonces, el agua que estaba atrapada aquí se evaporó. Y por eso tenemos estratos de sal mezclado con otros sedimentos. Claro que tenemos arcilla, tenemos letita, tenemos margas, cosas así. Pero eso no es el fin de la historia porque tenemos los montes cárpatos que todavía crecen, suben. Y por eso toda esta área está un poco inclinada. La parte más superior, que es la parte del depósito donde estamos ahora, se mezcló con todos los otros sedimentos. Y por eso se parece así. Aquí tenemos una colección de dispositivos diferentes que los mineros usaban para el transporte horizontal. Pero es obvio que al principio usaban herramientas muy básicas. que es la parte más secundaria. Se parecen estalácticas, pero hay una pequeña diferencia. Eso es como un tubo. Entonces está vacío. Ahora ya tenemos que bajar ahora. Vamos a bajar hasta 90 metros. Hace más a caloncitos. Muy larga, pero no existieron en el mismo tiempo. Cuando los primeros terminaban sus trabajos en un lugar de la mina y se movieron al otro, bueno, la capilla se movió con ellos. Y esa es típica para esta mina. Hay elementos de sal, como los pilares, las crunas, y los módromes aboguillados. Esos son escudras que ya casi no se puede ver, que son los módromes. Eso es por la humildad que no va a ser. Es esto lo bonito de venir a los sitios sin haber visto imágenes. Claro. Y es la patrona, la patrona santa de los otros. Yo no sabía ni que existía esto. Yo tampoco. Está ahí en Dohnia, en Nauta. Está todo chingizado. Es la patrona más importante para los otros, por eso esta copilla fue dedicada a Santa Quinta. Todo lo que podemos ver abajo tiene una conexión con el Nuevo Testamento, con la vida del Jesús Cristo. Eso es porque Polonia es tradicionalmente un país católico, pero también porque los mineros nunca sabían si iban a ver sus familias otra vez, por los peligros que tenían aquí, y casi todo, como el 90% de las esculturas de las obras de arte que podemos ver, eran hechas por tres mineros, tres personas solamente, que no eran artistas profesionales, importante. Primero, el señor Markovsky empezó con el altar principal. Podemos ver tres esculturas. Eso es San José, por el lado izquierdo, que es el patrono de los carpinteros. Por el lado derecho tenemos el San Clemente, que es el patrono de la parroquía de Vilichka, y en el centro, Santa Quinta. Y su figura se parece diferente, pero es la ilusión, porque pusimos la luz artificial, por otro lado, para mostrarles que transparente o que traslucida la sal puede ser. ¡Qué pasada! Este cuadro, de la última cena, nos han dicho que tiene una profundidad de 14 centímetros solamente. Todo esto era una cavidad de sal. Fue vaciado y se construyó todo esto. Las lámparas, todo es de sal. Excepto la madera, claro. Pero todo lo que cuelga, está todo hecho con sal. Podemos decir que es el pájaro de hielo más blanco que tenemos. Todo el suelo también es sal, que parece que, como baldosas, pero no, es todo sal. Todo una plancha de sal, que la han hecho así las rajitas, pero estamos pisando sobre sal. La escalera, todo, todo es sal. ¡Qué pasada! Esta es la virgen, que con la luz detrás, es transparente. Esta es la lámpara de araña, la más grande que tenemos. Nadie sabe el número exacto de los cristales que tenemos aquí. Sabemos que es más que tres mil cristales, pero nadie sabe. Cada guía tiene otra versión, entonces no importa. Y cuando la gente venía aquí en el siglo XIX, tenía que pasar todo el día abajo, aquí en la parte subterránea, pero había bailes, tenían balsas por los lagos subterráneos, podían pasar balsas, había muchas cosas. Y al principio tenían cadera para llegar al nivel uno, la otra opción, se ha atado a la cuerda y bajando muy lentamente hasta el nivel uno. Eso es lo que quería hacer. Ahora no se puede, dicen que no. ¿Cuántos metros bajo tierra estamos aquí ahora? 110 metros. 110 metros. Y la capilla es 107, sí. 90 metros es el balcón y 101 metros es la parte inferior. Este polaco, una de las personas responsables por la independencia de Polonia después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Pero las cámaras son dos cámaras, son cámaras gemelas, la otra ya pasamos cerca de esa, y ahora están unidas por un túnel que hicieron los austríacos en el siglo XIX. Eso fue la parte, porque abajo tenemos otro lago, es el último que vamos a ver, eso fue donde los turistas usaron balsas para pasar de un lugar a otro. Bueno, qué altura. Mira, este es el cajón que tenemos aquí, no hay mucho. Lo marrón. y es más vieja tiene 260 millones de años y por eso no era posible encontrarla durante la media pero si la mayoría del país está casi todos los que tenemos aquí son originales eso es la parte histórica y ahora la parte más que tenemos eso es la ruta turística que vimos hoy entonces ese es el 1% que pasamos y en la parte roja es el museo donde estamos ahora es el 1% también entonces ustedes van a ver 2% y el pozo en el centro a veces las lámparas rojas nos muestran ese pozo, esa es la lluvuvia que usamos para bajar probablemente para salir vamos a usar el tercer pozo del lado derecho eso es el más viejo que todavía la gente como los dueños de otra gente del pueblo pero no de los mineros los mineros, sus dueños podemos decir eso, el rey entonces ellos podían hacer cualquier cosa quieran por eso podían también usar el arma para mostrar su estatus un hombre que es de Cornwall en Inglaterra y la idea es que la parte de abajo tiene combustible, no importa que es pero es combustible y por arriba tenemos el fuego abierto pero tenemos, bueno eso no es la red eso es la malla podemos decir y por eso el aire puede entrar también puede entrar el metano ahora cuando tenemos una explosión porque hay metano en el aire no podemos ver pero la explosión no puede salir porque la malla tiene espacios demasiado pequeños y funcionaba, eso funcionaba muy bien pero el único problema que tenía eso fue los hombres que trabajaban aquí porque no se cuidaron, no se preocuparon por eso entonces la malla tenía huecos grandes y grandes y después las explosiones empezaron a salir me parece califlado me parece califlado todo esto está y todo esto está excavado a mano y todo esto está haciendo de salón por arriba a salir a hacer a sacarlo a sacarlo a sacarlo a sacarlo a sacarlo y a llevarlo hacia abajo a sacarlo a sacar coso y añar hasta que en abajo en ese tiempo. Ahora estamos más o menos exactamente donde estamos. Pasamos por aquí y después vamos a continuar al otro pozo, el Pozo de Viz. Y si salimos por ese pozo, probablemente vamos después a pasar de cerca de la iglesia de San Clemente. En 50 segundos subimos los 130 metros. Sí. Y terminamos exactamente donde empezamos todos, cerca de la escala. Sí. Ah, que no tomamos encima. No, sí. ¿Todos en la misma? Sí. A ver si caemos. ¿Caemos todos? Sí. ¿Caemos? ¿Esto da un poco de agua? Sí, sí, sí. ¿Caemos a los otros debajo? No. Ah, no. Me ha venido a la cabeza de Auschwitz que pensamos que no puede ser. No, no. No, no, no. Nivel 2. Wow. O sea, hasta. Más o menos oídos. Más oídos, sí. Aquí tenemos la escalera que usamos antes. es mucho a la que hay sí 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 porque yo la tope vamos a ver no vamos a salir por allá salimos por aquí para que nos abren fuera a ver a ver los otros están encima hay cuatro cajas pero porque no había mucha gente ellos entraron la primera las dos están vacías que soporta peso cuatro cajas llenas de gente ya es pero no es mucho porque no usaron para la sal también con bagositos por ejemplo eso es como 300 kilogramos entonces nueve personas una caja no es hemos visto las minas de sal de Wilisca espectacular muy bonito merece muchísimo la pena además nosotros hemos hecho la visita completa porque se podía hacer solamente a las minas y luego hay una parte del museo que la mayoría de la gente se ha ido la verdad que nos hemos quedado la verdad que no sé por qué no te metes todo lo que entero a la gente nos hemos quedado cuatro y dos niños y fenomenal además el guía súper amable súper agradable y ya veréis las fotos bueno y las imágenes a mí me ha gustado mucho que no hay muchas imágenes porque está todo muy oscuro entonces he grabado algo pero no sé cuánto cuánto voy a poner luego en el vídeo pero sí es verdad que tú has hecho fotos yo he hecho muchas fotos entonces pondré las las imágenes con más luz claro más las fotos pero la verdad es que es espectacular muy bonito muy bonito hemos llegado hasta los 130 metros y luego el ascensor ese de subida las cabinas esas de subida una caja metálica una caja metálica que tiene cuatro plantas pero que hemos entrado a la una menos cuarto y hemos salido a las cuatro o sea que muy bien, muy bien muy bonito muy chulo y ahora continuamos ruta vamos a ver si vemos un poco esto pero creo que no hay mucho que ver y ya continuamos hola hola